Bienvenidos a Breakup, el lector de documentos y libros en formato PDF que aúna y facilita la lectura de tus documentos. Además de mejorar la accesibilidad a la lectura de personas con capacidad de visuales reducidas. También ponemos a tu disposición toda la librería multidioma de OpenLibra, donde podrás encontrarnos multitud de libros open source gratuitos. Si bien, el uso recomendado de Breakup es a través de un simple y rápido registro poder subir tu propio documento o libro para leerlo en nuestra plataforma. Disminuyendo la fatiga ocular gracias a la opción de alto contraste. O permitiendo que Mónica, la voz española de Test to Speech Web API, lea cada página por ti. Introducción SVG es el acrónimo de Escalable Vector Graphics, un formato para crear archivos vectoriales en dos dimensiones. En estos momentos SVG está en la versión 1.1 y se espera que SVG 2 se convierta en recomendación a finales de 2.0.1.4. Este libro es una introducción bastante amplia a todos los elementos que tenemos disponibles en la especificación de SVG 1.1. Espero que al final de este libro seas capaz de interpretar esa maraña de código que obtenemos al exportar SVG desde programas vectoriales como Inkscape, y las 3.1 y es que también que seas capaz de crear por tu cuenta tus propios archivos SVG ayudado solamente de un editor de texto y de imaginación emoticono cara sonriente. Gracias. 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 Bueno, en definitiva, lo que queremos enseñaros es lo que las dificultades que hemos pasado en este proyecto, porque queríamos que fuese gratuito tanto para los propios desarrolladores como para todos los usuarios y para eso pues Test2Speech, la web PAPI pues tiene serias dificultades para poder leer cualquier documento o libro porque se para, por eso hemos dejado tanto tiempo la lectura que me decís que seguía leyendo porque aquel que lo conozca sabrá que se para aproximadamente a los 256 caracteres y no es posible seguir, ¿no? Entonces hemos tenido que usar hacks para conseguir que siguiese y hemos mejorado también un poco ese lector porque, bueno, pues no hace pausas, debe ser que como por detrás está desarrollado con inteligencia artificial, pues otros lectores que tienen IBM, propio Google y Microsoft y Amazon, si no me equivoco son los cuatro que tienes para poder pagar y si quieres usar, pues está un poco dejado este de la mano de Dios en estos momentos. Según fuese mejorando, pues según también este iría mejorando lógicamente porque al final se nutre de él. Luego lo otro interesante, pues bueno, aparte de que hemos usado RIAD como nuestros compañeros, pues lo otro interesante es el lector PDF que es un lector realizado para RIAD utilizando la librería de PDF.js de Mozilla y renderizado en SVG para poder crear estas situaciones de cambio de color de las letras, ¿no? Y bueno, pues la red SAPI al final está basada como todos nuestros compañeros en Node.js más express. Lo hemos usado en conjunto con Auth0 para la autentificación mediante JSON Web Token y para la subida de archivos nos hemos apoyado de una librería llamada File Unload para Express. Realmente esto es una alfa que esperemos que podamos ir mejorando con el tiempo y bueno, pues somos los integrantes finales de este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.